El espacio público debe tener las condiciones adecuadas, que permitan la convivencia, la accesibilidad, la seguridad y la movilidad. Es por esto que después de un diagnóstico realizado en el 2012, surge la iniciativa de elaborar un manual del espacio público para la Universidad de Costa Rica, por parte de la Unidad de Diseño y Supervisión de Obras de la Sección de Mantenimiento y Construcción. Nos empezamos a autocriticar cómo veníamos desarrollando las obras, los materiales que estábamos usando, los mismos diseños, porque cada arquitecto tenía una tendencia. Entonces fue importante, a partir de un recorrido que se hizo en el campus, de todos los compañeros, porque esto fue un trabajo de equipo bastante grande, que analizáramos cómo estaba la situación, más allá de una cuestión de estética. El manual funcionará como una guía para estandarizar el lenguaje urbano y los elementos como losas, cunetas, bancas, basureros, señalización, iluminación y vegetación. La guía trabaja en tres ejes. El de accesibilidad, de acuerdo con la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. El de iluminación, que incorpora luces LED para mayor ahorro y seguridad. Y el de movilidad activa, con espacios para realizar ejercicio y propiciar la convivencia. Sí, denotamos que había muchas zonas del campus que posiblemente sí eran accesibles a nivel del componente urbano, la acera, ¿verdad? Pero estas no estaban integradas a los edificios, entonces podíamos tener una acera accesible, pero no se podía llegar al edificio. O había aceras que estaban incompletas, o sea, teníamos segmentos que eran accesibles, segmentos que no. Este manual forma parte del proyecto de espacio público de la UCR, que servirá como una herramienta para el diseño y revitalización de los espacios públicos en los diferentes campus de la institución. La publicación beneficiaría a la Oficina de Servicios Generales, porque sirve como una guía para normalizar las líneas de diseño, a los talleres de mantenimiento y a las unidades académicas al realizar consultorías de contratación. Con esta iniciativa, la UCR promueve la construcción de un campus agradable y accesible para sus funcionarios, estudiantes y visitantes.